La gente cree que simplemente haciendo bonitos tatuajes y poniendo en su perfil de Instagram tatuador, ya la van a pegar y... Con toda mi alma, pórtate bien, que te vayas muy bien en el correo, loco. ¿Tienes que tatuador hoy? Voy a hacer esto. Ah, ya, ya. Pero, marica, esto está como... Lo veo como complicado meterle la línea gruesa, ¿verdad? Ah, yo casi nunca se la pongo. Pero, acuérdate, o sea, yo tengo la pierna de él, todas las piezas tienen la línea gruesa, como que no se veía raro, se aguda así, nada más como por ahí. Exacto, sí. Pero entonces pega esto un poco más, como atrás, que se pase como atrás. Ajá, exacto. Y déjale un espacio claro entre la línea gruesa de las piezas principales. Y esta. Y esta, sí, y las plumas donde terminan, y así se va a ver en el fondo. Justamente te iba a preguntar eso, porque si lo dejaba así, me tocaba como que poner unas nubes aquí, imagina esconderlo como atrás de las nubes. No, 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 hazlo más grande, de repente lo giras un pelo. Sí, así, clean. Ajá un pelito ahí para que no se esconda el pico. El pico. Y ya, simplemente no le unas las líneas con la tinta de este lado, sino que la dejas un espacio ahí clarito para que se vea como en el fondo y listo. No más, hay que meterle durísimo. La gente cree que simplemente haciendo buenitos tatuajes y poniendo en su perfil de Instagram, tatuador, ya la van a pegar y se necesita un poquitico más de habilidades, también como de marketing, un poquitico de habilidades psicológicas. Hay que estudiar el pensamiento del consumidor. Yo no dejé de hacer color simplemente porque no me guste hacer color. Estoy haciendo Black and Gray porque es lo que los clientes de Miami quieren, es lo que es Black and Gray, es lo que más dura en la piel para el clima de Miami. Si de repente yo viviera en Northampton o en qué sé yo, por allá arriba, donde hace un frío increíble y los colores duran demasiado, seguiría haciendo color porque me encanta, pero hay que estudiar, hay que entender los clientes y van a ver los resultados. El dolor de espalda es algo con lo que hay que lidiar todos los días. En este mundo del tatuaje, el dolor de espalda es algo diario. Eso hace parte ya del trabajo. Yo compro bastantes de estos. Deberían patrocinarme, ThermaCare. Todos los días estoy comprando esto para el dolor del cuello, de la espalda, de la cintura. Son parches calientes, están buenos. Las rayitas naranjas y estas de acá. Sí, las rayitas. Estas deberían ser una bolita, ¿no? Como ellos tienen bolitas también, como florecitas. Ok, listo. No, estaba plain. Cuando le pusiste esto azul, hizo BAM. Se ve súper cool. Parce, gracias. Llegó la Navidad. No fue así. Gracias, perdiste. Yo lo batíame. Bueno, veo que... Bueno, veo que... Hay que comprar el filtro del aire, bolsas para la basura y... Claro, creo que es. Y ya, y así se organiza un poco eso. No, 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 pero es que esto es de... No, que medio día, weón. Esto es máximo media hora, weón. Igual, por ejemplo, con lo que pasó con estos jarevergas, weón. Yo anoche estaba hablando a los que se terminaron, a los que quedaron aquí. Y, weón, uno no puede coger lucha con la gente que no quiere, que no quiere, pues, como trabajar o que no le fluyen las cosas, weón. Si ellos quieren quedarse todo el día jugando videojuegos, el mal es para ellos, marica. Al final, al final del día, aquí va a salir adelante el que quiera salir adelante. Que no, va a seguir en el minuto y, weón, lugar de siempre. O sea, ¿por qué? No, weón, yo creo que fue... El background, like that, we're gonna have the filigree for the background on this piece. And filigree for the background on this piece. Ok. And, ehm, you send me... It's a tigre? So... Yeah, if... You can make a stick up, but I also want a diamond. Somewhere. Mmm... Can you see the back? Yeah, maybe you are. Have a lot. Ok. I order, I order. Esto es tuyo, lo pegamos, de quien es? Si, tengo que comprar un frame para eso. Tengo que comprar un frame, ese frame es bueno. Jerry, let's start with the... I wanna make it look like a nice thing to be connected, like, neat, again. Yeah. Filigree's around here. Yeah, I got you. Whatever you can fill up up to here. I got you the best filigree's. Yeah. Because... And a little bit more, some spots more like negative, so we can show skin. Ok, ok. Tecnología. He showed me, he, he showed me the camera and I was like, bro, we're gonna get it. I was looking at B&H for cameras and they had this, I'm like... I was like, wow, man. Yeah. This is awesome. Right on your face, go, bro. Here we go. Ow. Do you want some water? Uh, I can't break it. Just in case. In case you're doing... Yeah, we're going to prepare. Wait... What are you doing? The göz, the skin. How are you tingüe? A little. That's what you say is normal. It's not an hour for me to learn it. I feel too late. How are you taking a lunch? Yeah. It's over. Now you are having a lunch. ¡Gracias! 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 ¿Quiénes tú? Es más o menos... Pues no, es más o menos no, es eso. Yo tengo que hacer algo muy parecido el viernes. Eso. Es así. Pero obviamente van a hacer solo eso, y voy a hacer como las sombritas que ya me di, pues ya medio... Sí. Y eso, como así. Vamos a quitarte todo el pelo, Julián. Yo me te atorío la cabeza. Pero lo que pasa es que yo no me rapo un ochenta en tu casa. Yo sí también me quisiera. Yo sí en algún momento me quiero rapar acá. Pero me gusta, yo creo que eso va a sentirte bien. ¿Ah? Yo creo que esto sí te va a salir muy bien. Sí. Porque eso es como tu estilo, que yo estoy fijando. La Red Bull y café quedó tatuado a este hombre en cinco minutos. Vamos a parecer que estamos haciendo algo productivo. Me gusta amarilla picante. ¡Mira, tío! Un amigo que yo. No salgo aquí. Dijo que Daniel y Alejandro. Que parecen increíble, bro. Me encanta como se equivocan esto. En realidad Piero. Me encanta Pilo Grisel. No soy DDoG, no soy DDoG. No soy DDoG. A ver. Sí. Ahí, ahí. Me gusta hacer los lips también. No me das Te estás conquistando porque te hace ca... ¡Sai, desvario! ¿Vas a ser mis moves? ¡En Chile si las moves! ¡Sis Jin's Little graduation! nen das 9 10 10 11 Ayer hicimos un tatuaje de 8 horas, hoy son casi las 11 de la noche y llevamos aquí aproximadamente 10 horas. De aquí salgo, voy a preparar el stencil que van a ser alrededor de 2 horas más porque Jerry viene desde Nueva York para hacer su slip en 3 días, así que no se puede perder tiempo. El éxito está garantizado, ¿qué otra cosa puede pasar cuando se trabaja con tanto amor y tanta dedicación? Lo único que hay que tener es paciencia, pero ¿qué otra cosa puede pasar? Si quieres haz una toma ahí y enséñale a todo el mundo. La gente se pasa, no me da suerte. Y yo no pienso parar. Estamos. Baya mierda, sí. ¡Gracias!